Tú dormida encima de mí, la brisa viene del mar No te dejo de mirar, eres mi niño de cristal Juro que ya mato por ti, aunque sé que sabes cuidarte sola Quisiera detener la hora, pero el tiempo se va como las olas Toda mi tristeza te llevaste, con un beso tuyo me calmo, te das Yo te navegué y me dejaste Cuando llegamos aquí, solo deseo lo saber Y todo el tiempo que te tengo cerca, no quiero que se acabe Y si esto fuera un error, volvería a equivocarme Tu cara no quiero mudarme, yo te cuido y tú me cuidas Aunque se vaya el sol contigo, el día nunca acaba, dale a cabo y llega Pa' comerte la cara, el joseo todos los días hasta la madrugada Pa' llevarte a Tokio y que nunca falte nada Tu mi 24 de diciembre, estas ganas no se acaban, son por siempre F*** el pasado, solo importa tu presente, aún siento mariposas cuando te tengo de frente Mami, tú brillas sin luz, estoy loco que se acabe el tour Pa' llegar a hacerte un par de minis, tú Te tengo como cien canciones en el estuvo Y lo sabes tú, que pa' ti no hay excusa Mi boca está llena del mar que tú usas Cuando te viste pa' salir tú siempre abusas Tu travesito Prada va con mi medusa Tu dormirás encima de mí, la brisa viene del mar No te dejo de mirar, eres mi niño de cristal Juro que ya no estoy por ti Aunque sé que sabes cuidarte sola Quisiera detener la hora Pero el tiempo se va como las olas Toda mi tristeza te llevaste Con un beso tuyo me calmaste Yo te navegé y me dejaste Cómo lleguemos aquí Solo el deseo no sabe Y todo el tiempo que te tengo cerca No quiero que se acabe Y si esto fuera un error Volvería a equivocarme De tu cara no quiero mudarme Yo te cuido y tú me cuidas Yo te cuido y tú me cuidas Yo te cuido y tú me cuidas No quiero que se acabe 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 Con nosotros Quiero que se acabe No quiero que se acabe Quiero que seas tú Chihuahua Chihuahua Hey Hace mucho que no te había visto Si dices que no Si dices que no pues no te insisto Pero tengo que decirte Hoy te veo diferente Hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de pronto Dime que lo que Hey, hey Yo ando solito y tú no andas con él Tranquila que yo no quiero volver Yo ando solito y yo solo quiero Ande La gracia por ultima vez Hey, hey, hey Baby lo nuestro fue algo bonito Yo me acuerdo tú y yo de chamaquito Si rompes el hielo después yo lo derrito Tú estás fría como Denver Porque extrañas a Canelo Te pillo contra la cuerda y te hecha un canelo Baby no estás en Carlos pero en la Melo Yo sé que estás con él pero no me dan celos Ahora veo que ese culo está más grande que ayer Todavía tengo tus fotos guardadas en el cel A veces pienso en lo que pudo ser Hey, hey Pa' que te enamores Tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone Esto lo vamos a revivir Pa' que te enamores Tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone Esto lo vamos a revivir Hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de frente Dime que lo que Hey, hey Yo ando solito y tú no andas con él Tranquila que yo no quiero volver Yo solo quiero darte La gracia por última, yeah Yo quiero agradecerte Thank you Quiero chingarte I wanna fuck you Hey Sin decirte I love you Quiero ver ese culo te empainado Y tú sabes que el nene no se percea Hey Yo te lo pongo donde sea Mami, sé que me deseas Los nubes fue de los cenizas quedan Que tú me olvides no creo que pueda Te hiciste un hot day Yo quiero una prueba Tú siempre fuiste la nena Tú fuiste la beba Pero hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de frente Dime que lo que Ese culo que amame que ayer Que ayer Que ayer Yo quiero una prueba Ese culo que amame que amame que amame que ayer Ya 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 Nos llegamos antes de las doce Yo sé bien que parecemos malas Pero en el fondo tú me conoces Que en mi cama no voy a dormir Un viajero pa' antes de salir Donde sea la vamos a seguir Esta noche es pa' beber Pa' salir y no volver Hoy no llego a mi casa La montamos en la plaza Sírvame un traguito más Uno pa' mí y otro pa' El que a veces se olvida Y solo hay una vida Aquí llego la triplete Tini, Tini, Tini No estamos en la playa pero en bikini Ella no tomó agua, un solo martini Ella no quiero amor, me puse la mini Para salir de fiesta Bailando reggaeton en cámara lenta Hoy le metemos cumbia, la que revienta Tomela lenta, tomela lenta Para, pa' que tú a mi baby le metan hasta abajo Que los envidiosos se vayan pa'l carajo Mete la cadera, mueve todo lo que trajo Hasta que amanezca que de aquí no nos vamos Pa' que mil héroes le metan como saben Pa'l antipata que no le importa que graben Bailan pegadito porque casi no caben Que no le bajen, dice Esta noche pa' beber Va a salir y no volver Hoy no llego a mi casa La montamos en la plaza Sírvame un traguito más Una pa' mi y otro pa' El que a veces se olvida Que solo hay una vida Pero no Ya no se enamora Ella sabe Que guarda su cora bajo llave Esta noche no termina De Miami pa' Argentina Que no se enamora Ella sabe Guarda su cora Ya lo tiene bajo llave Terminamos la piscina En Miami o Argentina Esta noche pa' beber Pa' salir y no volver Hoy no llego a mi casa La montamos en la plaza Sírvame un traguito más Una pa' mi y otro pa' Y el que a veces se olvida Que solo hay una vida Aquí llegó la triplete, triplete, triplete Llegó la triplete, triplete, triplete Llegó la triplete, triplete, triplete Ey, tinni, tinni, tinni Mua ¿No? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.